porque la noticia no espera infórmese con Marco Antonio Aguileta periodismo trascendente déjeme saludar esta noche aquí en Telefórmula al presidente municipal de Acapulco Manuel Añor Bebaños me reportan que lo tengo en la línea un gusto saludarte presidente como siempre bienvenido Marco muchas gracias también a mí me da mucho gusto saludarte como siempre con cariño y con afecto y estoy a tus órdenes muchas gracias presidente bueno pues preguntarte eh primero que nada cómo te sientes yo lo veo como si hubiera sido un una especie de un tiro libre fuera del área con barrera y desde que entraste a la presidencia municipal este tiro que tú has hecho ha llevado efecto ha llevado efecto y parece que va a gol en términos muy en términos futbolísticos por supuesto cómo te sientes después de esta jornada electoral mira Marco te quiero comentar que me siento tranquilo porque el llamado que yo le hice a la población previo a la elección fue que salieran a votar que no desperdiciaran su voto en una abstención o apatía finalmente la ciudadanía ya decidió quién es el los va a representar en la cámara de diputados prácticamente las tendencias son irreversibles en los nueve distritos de Guerrero los dos de Acapulco yo te quiero comentar que dije también que me iba a coordinar y iba a trabajar con quien ganara sí y así lo voy a hacer y en este momento creo que es importante darle vuelta a la página electoral ya hay que terminar con los agravios y vamos es normal en una contienda electoral que los agravios se den esto es normal pues a veces vamos son descalificaciones muy fuertes pero finalmente hay resultados entiendo que tienen derecho a ejercer pues todo lo que esté en sus manos para un proceso postelectoral si así lo desean pero mi obligación es mandar una señal primero agrandeciéndole a todos los que participaron a todos y a todas son grandes cuadros tanto marco sefra en parra como gloria sierra como luis walton como abelina lópez como cova donga en fin no me quiero quedar corto todos los que participaron obviamente fermín carabias pues dieron sus mejores propuestas hicieron su chamba su trabajo político pero mi obligación como presidente municipal es mandar esa señal no claro de decir ya no vamos a darle vuelta a la página y necesito cerrar filas con los nueve legisladores federales sobre todo rumbo al presupuesto de egresos dos mil diez la cámara se constituye el primero de septiembre la experiencia como ex diputado federal me dice que hay que ir con humildad a la cámara y que además con la nueva mayoría que tendrá el pri sí con el verde la mayoría absoluta más amigos que tengo en prd convergencia pam y pt me va a permitir que grandes cuadros amigos míos estén en la comisión de hacienda de presupuesto de ecología de comunicaciones y transportes y hay que tocar puertas para traer dinero a acapulco y a guerrero mira marco la elección quedó atrás yo estoy claro que hay que poner la camiseta y la playera por acapulco y sobre todo mandar un mensaje de civilidad política y de empezar a buscar acuerdos con todos los grupos políticos parlamentarios para poder hacerle frente a tanto reto que tenemos en el municipio también preguntarte presidente municipal manuel añorbe baños la próxima contienda si no me equivoco será la de el 2011 y será precisamente la de la gubernatura te ves ahí mira marco yo te lo digo así abiertamente ni me encarto ni me descarto pero sería un grave error que en este momento el presidente municipal de acapulco tenga el pensamiento rumbo a chilpancingo y descuide sus actividades que le está demandando la población obvio yo estoy de veras este como un buen presidente hiperactivo porque lo soy pensando que voy a hacer mañana qué obra le voy a dar seguimiento cuáles vamos a inaugurar no sólo las grandes obras que existe haciendo mi gobierno sino las obras de canales pluviales y calles pavimentadas en colones como la zapata rena el drenaje una obra que hicimos en cada o estamos haciendo este año en cada una de las comunidades rurales que histórico no se hacía una o es comisaría o esa aula o es calle principal o es repavimentación de algo o sea estamos haciendo obra no es suficiente el dinero que tenemos en el ayuntamiento pero te juro marco que estamos poniéndole voluntad imaginación inteligencia y con esa confusión de esfuerzos que tenemos con el gobernador pues obviamente estiramos más el dinero para la obra pública y la obra social beneficio de los acapulqueños pero vuelvo al tema marco no me distrae ya vendrán los tiempos electorales ni me ni me encarto ni me descarto pero ahorita sería un error como se lo dicen algunos compañeros militantes de mi partido porque además quiero decirte que hablé con beatriz paredes para felicitarla tú sabes el cariño el afecto que le tengo marco conoces mi relación personal que tengo con ella los triunfos pues no te lo voy a negar han sido muy importantes en el país y amigos míos han llegado a ser gobernadores como pepe calzada a quien julieta y yo animamos para que fuera candidato porque fíjate que andaba con dudas y le dije mira marco te voy a decir marco lo que le dije le dice mira pepe el que no compite no sabe si puede ganar o perder tú tienes un buen perfil para querétaro porque es un candidato un senador era en ese momento muy ciudadanizado pues no tal vez así que llevó una campaña que denominó me platicó y luego lo vi en acción diciendo que era un candidato no había colores partidistas era un candidato ciudadano y bueno pues ahí está el resultado sí sorpresa para muchos para mí no yo sí sabía que pepe iba a puntos arriba en la contienda el otro senador con licencia es el de campecha amigo mío en fin muchos logros a nivel nacional cuernabaca guadalajara sí por lo pronto como prista estás contento como prista sí como presidente tengo la obligación de gobernar para todos y para mí la contienda electoral formal ya pasó ayer se cerró en la noche y hoy pues ya empecé a tener mis actividades y empezamos junto con el gobernador para dar una lectura de que si podemos llegar a acuerdos y si podemos trabajar los gobiernos sin importar el origen partidista por el cual hayamos llegado marco presidente agradezco este enlace te mando un abrazo importante escucharte de viva voz después de esta jornada electoral y como siempre bienvenido gracias buenas tardes saludos a todos un abrazo gracias manuel añoro daños presidente municipal de pulgo usted está bien informado periodismo trascendente infórmese con marco antonio aguileta grupo fórmula guerrero radio televisión internet